Si el arco anterior me dejó un vacío porque literalmente no me dejó nada, pues este arco me dejó un vacío por lo que ocurrió y por lo bien que se narró. Y sí, este arco es cortito pero es emocionalmente brutal, de verdad, lo digo en serio. Así que vamos de una, yo soy Silver y bienvenidos a este análisis del arco Gun Devil que va desde el capítulo 71 al 79 de Chinsong Man. Una de las razones por las que creo que este arco es tan bueno es porque aquí Fuji no se pierde con simbolismos raros que los astronautas, que el demonio de la oscuridad y que todo es de mambo viejo, sino que se va a algo más normal y cercano, los personajes. Hablando de esto, desde el comienzo del arco se nos empieza a cerrar algo que se venía ensamblando de a poco en algunos arcos anteriores, que era el concepto de familia en la cabeza de Aki. Pero antes vamos a la parte más técnica quizá del arco y que honestamente tiene algo bueno y otra cosa que es malita. La verdad sobre el Gun Devil. Bakima revela que en realidad el Gun Devil no estaba completo, sino que estaba más bien en pedacitos. El 20% lo tenía Estados Unidos, el 28% los soviéticos, 11% China, 4% por ahí quien sabe Somalia viejo. Y lo que sobra, que es la parte más grande, está repartida en pedacitos en varios demonios por el mundo. En resumen, la verdad sobre el Gun Devil es también la verdad sobre el mundo, el control. Los países creaban armas a propósito para que la gente tema a dichas armas, lo que fortalecería al Gun Devil. Al hacer esto, podían ejercer presión sobre otros países, por lo tanto, el demonio pistola no desaparecerá jamás, ya que en el fondo a los gobiernos no les conviene que desaparezca. Así que la famosa expedición de asedio sobre el demonio pistola era en realidad una excusa para robar las partes del cuerpo del demonio pistola a otros países y entregárselo al gobierno japonés, básicamente lo que haría cualquier país del mundo. Con esto también se confirma que el Gun Devil en realidad no tuvo mucho que ver en el asalto de Sawatari y Katana Man, donde se asesinó a Jimeno, ya que las armas no fueron proporcionadas por el demonio pistola. Ahora bien, con esto de que los gobiernos del mundo aumentaban el miedo al pistola a propósito, también se confirmaba que el demonio más temible del que hablaba el demonio del futuro no era el Gun Devil, sino otro demonio, un demonio desde que hace rato se nos iba andando algunas pinceladas, como el contrato del Doll Devil o la propuesta de Kishibe Akwanshi de eliminar a Makima. Aquí el presidente de Estados Unidos confirma que la humanidad siempre le ha temido al demonio del control, lo que ha hecho que se fortalezca y a su vez que otros países del mundo renuncien a la idea de matarla. Así que esto ya explica cómo Makima tenía ojos y oídos en todos lados, ya que básicamente con su poder era capaz de controlar animales para este propósito. Entonces, ya terminando esa parte técnica, ¿qué puedo decir? Si soy honesto, entiendo más o menos lo que hizo Fuji con el Gun Devil y que es argumentalmente, ojo, argumentalmente una venta de humo, ya que la movida aquí es que el demonio más temible era en realidad el Control Devil. Pero mi problema con esto es que si ya medio que nos vendió humo con el Gun Devil, como mínimo, ojo, como mínimo, muéstranos ese mini enfrentamiento con Makima. Es decir, si quiere darle suspenso a la posesión del cuerpo de Aki, está bien que nos muestre todo menos ese momento y que luego este demonio vaya a donde estaba Denji tal y como lo hizo, pero que no nos muestre nada, pues... Porque sí, muy bonitas las habilidades pasivas del Gun Devil que disparando a la cabeza, que si te falta un día para el cumple no te disparo y todo lo que quieran, weón. Pero aparte de hacerlo fachero, porque ojo, si es fachero y el diseño es espectacular, pues como personaje no me aporta casi nada, weón. Y si en este caso quieres que el demonio sea solamente eso, un demonio, un monstruo que no hable o qué sé yo, al menos muéstrame su poder con alguien que sí importa como es Makima, el demonio raro ese que invocó desde Hueco Mundo o los otros demonios. Pero no te saltes eso porque literalmente no me deja nada y pasa de ser una venta de humo entre comillas justificada argumentalmente a una venta de humo que es eso, algo que te hace abrir la ventana para que no se te llene de humo la casa, weón. Pero bueno, vamos a la parte buena supongo. Si bien parecía que Aki estaba renunciando a su venganza contra el Gun Devil, al final con la frase no me importaría que le dice a Kishibe, te queda claro que él no estaba renunciando a nada. El motivo por el cual él quería matar a este demonio era porque, primero, era su familia lo que perdió, y segundo, porque al perderlos no tenía nada más en su vida. En resumen, Akiaki estaba renunciando a una vida que en el fondo no tenía un gran significado, ya que no tenía a nadie a quien valorar. Y así es como llega a este arco entendiendo que eso ya no es así. Aunque su familia desapareció, inesperadamente apareció otra familia en su vida. Ahora sí tiene algo que él quiere proteger, y ahora sí tiene algo que le da sentido a esa vida vacía que llevaba hasta aquí. Y es que sin darse cuenta, Aki se transformó en el hermano mayor de este par de pelmazos que con sus pelotudeces fueron llenando el vacío que tenía en el corazón. De hecho, una escena que me gustó mucho es cuando dice que todos los años visitaba la tumba de su familia y que eso era sombrío, pero que ahora que estaba tan ocupado con Denji y Power ni siquiera se sintió mal. Es por eso que esa frase, no me importaría renunciar al Gun Devil, tiene tanto peso, ya que actualmente tiene algo más, que es tan importante que cuando se entera de que Denji lo matará a él y a Power, no le preocupa tanto ese hecho, sino que le preocupa que con su muerte, ellos que ya eran como sus hermanos menores, quedarían solos. Justamente hablando de sus hermanitos, tenemos a Denji y Power. Si hablo de Power, está claro que la última experiencia en el infierno, no solo hizo que se cagara de miedo, sino que también la acercó más a sus amigos. Y es que aparte de la convivencia con ellos, aquí tenemos a Power diciendo quizá por primera vez, sin una broma o una mentira de por medio, que peleará junto a Denji porque es su compañero. Otras veces habría dicho que, nah viejo, ¿por qué tengo que ir con este paquete? Y luego Makima la miraría fijo y ahí se cagaría de miedo y aceptaría, pero aquí no. Aquí de una dice que irá con él. Esto sin darse cuenta también hizo que Aki se convenciera un poco más de que tenía que cuidarlos. En cuanto a Denji, quizá junto a Aki es quien mayor evolución muestra aquí, mientras que en otro arco esto sería un ok. Voy a salvar a este tipo porque es mi trabajo y me la suda todo y ya está. Aquí es más un voy a salvarlo porque no quiero que muera. De hecho, en un principio cuando abre la puerta y ve al pistola medio que se caga de miedo porque obvio viejo es el gan débil. Pero bueno, supongo que habrá que hacerlo mier, ¿no? Pero cuando le habla como Aki, la expresión del personaje es brutal ya que no es solo una sospecha sino la confirmación de que su amigo, al que hasta aquí ni siquiera sabía que ya lo consideraba su amigo, estaba ahí más muerto que vivo. Aquí digan lo que quieran, que los astronautas, que los pie y qué sé yo, weón, lo que sea, pero este panel del gan débil barra Aki frente a la puerta sin ningún diálogo es mil pero mil veces superior. Y es que es tan bueno que no hace falta poner diálogos ni expresiones de ningún tipo porque el panel es solamente eso, la realidad. Así que bueno, después la pelea es emocionalmente espectacular. Como he dicho varias veces, me leí este manga cuando estaba en publicación y me leí hasta el capítulo 81 en unas 24 horas más o menos. Así que debo reconocer, quizá eso hizo que no apreciara estas cosas y pasara por alto otras. Pero ahora, a pesar de acordarme de esta pelea, les juro que me quedaba un vacío, weón, con cada página y panel que veía y leía. La pelea es brutal, Denji primero borrando la idea de que este sea Aki. Al principio se cuestionó con dolor por qué este tipo sabía su nombre, pero inmediatamente deja de preguntárselo e inconscientemente se mete en la cabeza que este era el gan débil y punto. Luego Power, desde un punto de vista inocente quizá, dice que este demonio tenía la esencia de Aki y aquí ya entra en una negación consciente que se rompe en un segundo cuando ve que va a matar a Power. Desde aquí en adelante, es un puto baile de perspectiva entre inocencia, felicidad y dolor, donde vemos la perspectiva de Aki siendo feliz jugando con sus amigos y la realidad, donde lo que pasaba era que estaba matando a otras personas y apuntando contra las dos personas que más quería en este momento. Entre esto, en vez de perder el tiempo diciéndole que son sus amigos, que lo reconozca y todo eso, Denji le pide a Aki que se reconozca a sí mismo. De verdad esto me pareció brutal ya que te muestra que Denji finalmente sí conoció y reconoció a Aki. Es decir, ya no era solo el idiota con cara de culo que no lo dejaba hacer nada en el trabajo o en la casa, sino que era una persona amable que se preocupaba por otros. Así que nuevamente vamos a la perspectiva de Aki donde básicamente nos dicen que siempre estuvo solo hasta que conoció a Denji y aquí Denji al fin logra hacer llegar sus sentimientos hacia ese sueño en el que estaba Aki provocando inmediatamente que él se rinda para no hacerlo llorar más, ya que pelear así solo les causará frío. Así que aquí para terminar este baile de perspectiva, vemos cómo Aki se reencuentra con su hermano haciendo la referencia clara a que estaba muerto. De verdad, lo único bueno entre comillas de la muerte de Aki es que en el fondo no se dio cuenta de lo que estaba pasando y lo que estaba haciendo. De hecho, durante la pelea Denji le dice claramente que esto es lo último que Aki querría hacer. Así que haber recuperado la conciencia antes de morir y entender que había matado a gente inocente habría sido un castigo terrible para él. Pero bueno, queda todo listo para el último arco del que nuevamente recuerdo muy poquito, pero veremos qué pasa ya que será más largo que este. En fin. Si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias por tu tiempo. Recuerda que puedes seguirme en las redes sociales. Recuerda también que puedes suscribirte y dejarme un like. Así me ayudas como no tienes idea, de verdad. Y si te gustó el video, entonces, así como jugando, te recomiendo el que está ahora en tu pantalla. En fin, gracias de nuevo y te espero en mi próximo video.